¿Qué es lo que ocurre en Medellín y en el área metropolitana de Medellín? ¿Qué quiere decir? Entre comillas, la ciudad más innovadora del mundo. No porque yo me lo crea, sino que eso dice el marketing. Y si se supone que es la más innovadora del mundo, tiene algo que decirle al país. Es la avanzada. No sé qué tanto esté en la retaguardia. Un primer elemento, igual saltaré, y es unos ámbitos de intervención del posconflicto. Aparentemente, todo está dicho y es yo ver sobremojado hablar la relación de los sistemas urbano-rurales. Y aquí hemos escuchado, y lo seguimos escuchando, todo se define desde la ciudad. Y hay autarquía urbana, aparentemente en el discurso, y olvidamos, independiente de cualquier cosa, que la ciudad depende de la ruralidad y las ofertas ambientales. Y la ciudad no se puede redefinir si no se redefine el sistema territorial urbano-rural en Colombia. Sería tal vez el sexto ordenamiento territorial, siguiendo la lógica implacable del profesor Zambrano, sería el sexto. ¿De qué manera vamos dentro de los sistemas ambientales? Ahora, saben ustedes que acaba de salir el mapa de ecosistemas, ocho mil ecosistemas específicos, ochenta y cinco tipos de ecosistemas en Colombia. El mapa es extraordinario. ¿Qué tanto de los sistemas territoriales se están redefiniendo a partir de esa problemática ambiental y de los ecosistemas? Entonces, hay ahí un elemento que es fundamental. Y hay que redefinir la ruralidad, que no se ha compatibilizado, propiedad colectiva de los territorios negros, entidades territoriales indígenas, futuras zonas de reserva campesina, etcétera, etcétera. Parques naturales, el Sistema Nacional de Parques Naturales, etcétera, que tienen que redefinir con la tensión entre el modelo agroindustrial y el modelo del nuevo campesinado en Colombia. Ahí hay que redefinir la ruralidad, el hábitat rural y las ruralidades en plural. Desde las ruralidades próximas a las áreas metropolitanas a las ruralidades remotas. Y lo mismo, ese hábitat urbano que es en lo que me centraré, porque hay que redefinir los modernos urbanos, espaciales urbanos incluyentes y la articulación entre lo uno y lo otro, de pronto, entre las escalas que plantea Miguel Silva en ese sistema urbano-rural un sistema en equilibrio, obviamente dentro de unas condiciones ambientales que he señalado. Un segundo elemento es el tema que en el conflicto o lo que se negocia en el conflicto, Medellín ha promovido que en 35 años, en los 100 hechos de la campaña, pareciera que hubiera terminado ya la administración de este último alcalde, y hace tres meses anda en una campaña intensa en la prensa nacional hablando de los 100 hechos. Y uno de los 100 hechos es que la tasa de homicidios es la más baja en los últimos 35 años. Es cierto, es cierto, ahí están los indicadores, ahí nos muestran ese proceso que determina una sociedad de qué pasó, de la don Bernabilidad al pacto del fusil. Porque como dice Aldo Cidico, hay que mirar qué hay detrás de las cifras. Y entonces los controles territoriales son determinantes, quiera o no reconocer, las administraciones y el marketing administrativo que mucho se debe a ese hecho. Y entonces, pero además que hay un repliegue estratégico de eso hablar, de pronto Luis Guillermo, no soy el experto en el tema, pero quiero señalar es en el tema de la transmutación de ese conflicto territorial hacia la desaparición, el desplazamiento interurbano, etcétera. Pero sobre todo, hablamos de las violencias, como dice Jorge Giraldo, las violencias en plural. En negociación de La Habana, sólo se toca el tema de la violencia por conflicto armado, si se quiere la violencia política, pero que es, se deja el mayor porcentaje a las otras violencias, la estructural, la cotidiana, la simbólica. En estos días leía, por ejemplo, a Luis Guillermo diciendo la violencia del ruido, que es un elemento fundamental de convivencia y es violencia cotidiana. Pero a eso hay que sumarle algo, que es lo que planteo, o uno de los elementos que espero, tenga algo de interés, que es la violencia espacial. Es decir, cuando hablamos que el territorio es un constructo y que es un campo de disputa, de acciones entre actores que definen para beneficios personales, particulares o abstractos, o económicos, etcétera, hay una violencia espacial. Y en esa violencia espacial, en esa violencia espacial, es donde, es donde entra a jugar el tema de Medellín y las experiencias que se han vendido. Alguna vez vi en este periódico en Clarín, estaba en Buenos Aires, lo tomé después, porque no, se me perdió el recorte de prensa, el Pacificador de Colombia. Yo inmediatamente creí que era Rito Alejo del Río o Álvaro Uribe, y resulta que era un arquitecto que lo erigen en el Pacificador de Colombia, y yo no sé si fue una licencia literaria del periodista o en verdad del arquitecto, estaba convencido que su intervención urbanística y arquitectónica lo convertía en un pacificador y que el índice de homicidios en Medellín disminuía por una intervención. Los proyectos urbanísticos y arquitectónicos estratégicos son una condición necesaria, pero no suficiente para la intervención en los territorios y en el conflicto del espacio. Y hay que ponerlo en sus justas medidas, en sus justas medidas, y en la relación entre la intervención física que definen, digamos, las causalidades del conflicto. Y con eso, todos esos modelos, en el texto de debates sobre la ciudad, se decía, un principio fundamental son los modelos sociales, los modelos urbanos de ciudad coherentes, que generen desarrollo humano. Carlos, sí hay que leer el texto. Bueno, entonces, pero resulta que muchos son marketing. Pasamos del urbanismo social al urbanismo cívico-pedagógico y ahora al urbanismo pedagógico, sin tener ni siquiera una definición clara, un objeto claro y una metodología clara, y siguen insistiendo en elementos más del marketing arquitectónico y urbanístico, que en verdad era un modelo coherente de intervención urbana, que sume, o no, o que haga sinergia entre las diferentes variables. Con elementos engañosos, yo no conozco administraciones públicas, que tengan una capacidad más maleable de incorporar cada palabra de las agendas internacionales al marketing oficial. Salió el tema de resiliencia, ciudad más resiliente de Colombia. Ciudad más sostenible, la ciudad sostenible, Medellín la más sostenible. Entonces comienzan los problemas en términos de esas intervenciones, de las violencias espaciales. Y en esas violencias espaciales, en esas violencias espaciales, están elementos que son supremamente determinantes debido a los macroproyectos. Como no son coherentes, entonces se construye el puente de la Madre Laura, la Santa Madre Laura. Y entonces, hay desplazamiento de población por una intervención vial, de infraestructura vial, fuerte, contundente, que genera esos procesos. El Museo de la Memoria es una paradoja, porque desmemorizó el urbanismo de un sector periférico popular, que era la antigua parroquia de Quebrada Arriba, y que no se consideraba importante, pero dentro de la historia urbana, era importantísimo. Y el Museo de la Memoria, dentro del Parque Bicentenario, lo desplazó a esa población que hay allí, en ese Parque Bicentenario. Y vienen otros aspectos, como la gentrificación, plan parcial de Naranjal. Vienen otros problemas, como las plusvalías, que entonces, ante la presión dicen, sí, pero no se reglamenta, debe tenerse en cuenta, pero no se incluye. Y las otras son las rentas del suelo urbano, que son fundamentalmente entregados a unos sectores empresariales, inmobiliarios, etcétera, que es lo que vamos a tocar ahora. De avanzar la otra y nos devolvemos. Entonces, puede ser una ciudad sostenible, puede ser una ciudad sostenible, una ciudad que es inequitativa. La inequidad de Medellín es la más alta de Colombia. Es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo. Y a nosotros nos enseñaron, alguna vez en clase de filosofía, un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Si A entonces B y B entonces C, A entonces C. Si Medellín es la más inequitativa de Colombia y Colombia es uno de los más inequitativos del mundo, terminen ustedes el silogismo. Y con procesos de retroceso. Y hay que decir, en una de las ciudades de mayor inversión en lo social, porque no se puede desconocer. Entonces, ¿qué es lo que falla? Volvamos al anterior, porque cuando la realidad fracasa, los indicadores sirven. Entonces, hay que inventarse un nuevo indicador y entonces del índice de desarrollo humano se pasó al índice de condiciones de vida y ahora hay un índice multidimensional de condiciones de vida. Y en el índice multidimensional de condiciones de vida, la brecha entre las tres comunas de mejores condiciones, Laureles, El Poblado, etc., es muy amplia contra las seis comunas más pobres o de peores condiciones en la ciudad, que son Popular, Santa Cruz, Villahermosa, Manrique, San Javier y 12 de Octubre, donde se han hecho las mayores inversiones sociales. Entonces, ¿por qué sigue aumentando la brecha? Porque hay unos elementos de violencia espacial, que es el tema que a mí me llama la atención, porque la disputa por el territorio es fundamental. Pasemos a la otra. Entonces, en una ciudad que ha vendido, Medellín, Bogotá frenó el crecimiento y la expansión y hay todo el tema de la verticalización. Medellín también se ha verticalizado. Simbólicamente, el año 2012 marca el paso del paisaje horizontal al paisaje vertical. Y donde las altas rentabilidades del suelo urbano se están ganando a través de edificios con estas características, donde las condiciones de habitabilidad son mínimas, en espacios entre 40 y 45 metros, en donde se le hacen excepciones a la norma para seguir construyendo, en donde no hay espacios verdes, donde no hay espacios públicos, donde incluso sin parqueo, etc., etc. Entonces, hay unas grandes problemáticas de la habitabilidad producto de este hecho. Y entonces viene el otro modelo de ciudad, el último modelo de ciudad, independiente de cómo se llame, cívico, pedagógico, urbanismo social, es el modelo de ordenamiento territorial, de crecimiento hacia adentro. Entonces, aquí hay dos. El de las laderas, que es el jardín circunvalar, que es el bolsillo izquierdo del Estado, y el del río, las áreas de intervención estratégica del río, que es el bolsillo derecho del Estado. Yo hago una intervención arriba, paliativos, mientras todas las rentas del suelo urbano y las plusvalías, las estamos desarrollando abajo, en un proceso de densificación, no tendré tiempo de desarrollar el tema, después esperemos que pueda entregar un texto completo. Es el modelo, sigamos a la otra, la última. A este modelo, es decir, a un modelo que yo llamo camacolero, que es el chantaje, así como la ANDI definía las políticas en un tiempo, desde el año 70, Camacol está definiendo las políticas públicas de vivienda y de ordenamiento territorial en Colombia en su propio beneficio, y no en el beneficio de la ciudad. Por eso los instrumentos, como los planes de ordenamiento territorial que se hicieron para generar un equilibrio entre el sistema natural y el sistema artificial, que redundara en mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, lo que está haciendo es habilitar suelo para generar el proceso de reproducción del capital y generar unas mayores rentas del suelo urbano, como este proyecto de Argos, con el plan parcial entre las dos orillas, que no va a ser para estratos 1, 2 y 3, que es la mayor parte de la población, sino para estratos 4 y 5, por eso, pese a lo que diga la administración pública, que se va a garantizar la permanencia o combinar grupos socioeconómicos allí, porque eso es una falacia y es una realidad que no existe. Desde el año 76, en un trabajo que hizo Elizabeth Ungar y Rafael Pardo, se decía que era imposible que en Colombia hubiera política pública, urbana y de vivienda, porque había una sobreimpresión. El término sobreimpresión que utilizaban ellos en ese trabajo era lo que llamamos ahora la puerta giratoria, que pasan del sector privado al público, el público al privado, para beneficiar los gremios de la construcción, inmobiliario y financiero. De esta manera, ahí hay una violencia espacial por la disputa del territorio, la renta del suelo urbano y la plusvalía, que es un tema que no se toca en el Acuerdo de La Habana, porque poco del urbano se toca, pero que es fundamental en la generación de otro tipo de violencia, y en esas violencias de habitabilidad, en las condiciones del desarrollo inmobiliario, sobre todo porque por coyuntura económica, el modelo económico de los gobiernos fracasó, por la baja del precio del petróleo, de los commodities, etcétera, y se encontró en el camino la coyuntura y ya se erigió en el salvavidas de la economía colombiana, la construcción y, entre ellos, la política de vivienda, que nos está devolviendo a un viviendismo que creíamos superado y se pierde la condición integral de hábito. Muchas gracias.